Porque obtuve la manzana anográfica, porque tenia otro estilo que era como de colores, pero no obtuve ese estilo, porque obtuve 20... Vamos a ser antelados arenosos, a huevo. Obtuve como unos 20 puntos momios y eso me alcanzo para este. El magnate malervado. Yo creo que lo estés en linea, huevo, me voy. No, no seas. ¿Alguien no sabe cómo arreglar la misión esta del parche negro? Esta de incendiar cosas que... No, a ti también está buggeada. Si, hace uso de arco, gasolina, lucierna... ¿Estás a ustedes? Porque yo ya la hice y a mí me contó súper rápida en una partida de dúo que jugué con Fabiana. Ya somos dos. Yo ocupé todo. Cualquier cosa que pueda hacer fuego lo intenté y nada. Y yo también. Bienvenida. ¿Qué te ha hecho en esa misión? Es que no, está buggeada, tontita, está buggeada. No, no. El magnate malvado le queda muy hermoso la herramienta Raven. Así me gusta. Soy un plátano. Pero me parece que yo la hice, ¿no? Estoy viendo uno hacer un baile de... Oh, que lo hiciera aquí. Ah, no, no la hice. Bueno, no la hice ni por favor. Ey, la conga, la conga, sí. Yo no tengo ese. Ese va a ser nuestro baile. No, porque no lo tengo. Yo tampoco lo tengo. El mío es el never gonna hit you up. Tengo una de las misiones verde que me podría ayudar a subir de nivel porque me da veintio mil de experiencia. Yo conozco a Don por todo el malestar, ya tuve un chingo sufrido Recuerdo un árbol pone una caña de pescar, creo que esa es la más fácil Reúne huesas de animales, eh, y otras que disemplar un lugar Tengo que romper 14 muebles, bueno, sillas y camas Yo tengo que aterricer en el restaurante palitos de pez y disfrazarme, esas son de las que dan harto Está bueno Ah, este creo que yo ya lo completé de mucho antes El equipo de comida, manzana, taco, un manqueque y una manzana ¿Qué misiones te falta completar porque, ah, osea, eres nivel 67? Osea, yo hice casi todas las semanales, excepto las azules De las moradas me falta un disparo más a la cabeza con rifle Y el otro es el de prender fuego a estructura Ah, no, la mía, la mía, yo tengo un azul que me da... No puedo morir, no estoy ahí, yo tengo un potencia ahí, no quiero morir Yo tengo una de muerte certera que dice eliminación con disparo en la cabeza Y la mayoría se puede hacer con escopeta, pero tengo 41 de 50 Y tengo que matar con armas comunes y poco comunes, eso lo hace más difícil Porque, no sé, de repente me toca una escopeta azul ¡IAN! No han hecho otras iglesias Yo me encontré una... Bueno, ahora existe alguien Nooy, comprise Hay un tipo aquí que maldbean qué loco No sé si son malditos platanos Tengo gente ¡Yo fui! Yo recién acabo de aparecer y no tengo ni arma y el tipo... Me empezó hasta aquí, ahora sé que me escondí Fío del arma�를 Yo soy el vegano loco, que hay como dos tipos cerca mío, aquí me contiene un bote de basura No, yo me fui porque no hay demasiada gente y tengo que coger un loco Tú puedes, oigan, confía en ti Hay que hacer un post parking, hay que hacer Yo tengo un bote porque no tengo armas loco, ¿qué quieres que haga morir? Yo voy a ir mi auto superfamoso Ya, pero no tengo ni armas Según esto hay un cofre arriba Hay un cofre arriba Uy, por fin No, ya, poneme el arma loco, no tengo armas El banana tiene dos escopetas, ah, no, tenía Es que me acaba de robar mi... Ven po, oye, ven Voy a ver la tarjeta nuevamente Ven, te dice el tarjeta Ven, tómate esto Te pone mi arma azul Me mató, fue un John Wick y una Alexa Oigan, pero que alguien vaya por la tarjeta Estoy yendo yo por eso, pendejo A mí me faltan 30 segundos antes de desaparecer Ya, listo, voy por su tarjeta Ah, me choqué Parapam, parapam, parapam Ah, no, que el majo es el que se murió Lo que se murió, lo que se murió Me quedan 15 segundos Estoy llegando No puedo, no puedo, no puedo No, me vine a mí Listo Listo Si me da un tiro, me muero ¿En serio, loco? Me están spameando aquí data Loco, para necesitarme que te quejes, hijo mío Tú tienes al menos algo para pegar No, no, estaban atacando de a tres Spameando uno por atrás, otro por adelante Y otro por el lado Estaban los tres así como en un triángulo No, ahora sí se entiende eso Y ya estoy, llegó Palomino a la vez Ah, no Ya, cae el perú, cae el perú No te ríes, son dos O no, lo voy a jugar con el coso Con toleta Pues... Yo ya soy tarjeta y... Palomino a esto no ha muerto Es que ellos son dos, o sea, tú eres uno contra ellos dos Claro Y demás que se curaron Y Palomino ya se fue, no man Se fue donde Nicoleta Loco, hay una... ¡Ese está picando lo más bien que le podí! Me voy a disparar a que haya que nadie Hay que hacer Corre Loco Soy una tarjeta Y me estoy muriendo Ah Y el Palomino se fue Así que no lo revivas Tu tarjeta, tu tarjeta Loco, que se muere Pero cológate el pico que así no cae muy lenta No importa, si uno va con el pico no Uy, justito Los últimos se fueron Al in No, hay uno arriba Ay, no manches Qué miedo No, hay maldito lacra El otro no tiene... El otro no tiene... El otro no tiene... Casi se caen en los contrabajo Hay que hacer, hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer ¡Ah! ¡No! No, me quedo, me quedo otro Me quedo uno Me quedo uno Y dos fueron a Lara Croft Nooo O siete de vida Loco Cuántas Lara Croft eran ahí, loco Eran como... ...Pero de dónde salieron tanta gente Sí Yo digo que la próxima que llegamos... A ver, estamos en el cuadro, ¿vale? No puedo... Salvar Ah, sí, muy loco Te mostraré ahora Te mostraré... 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 cada uno con su pose el mío está así como con manos de planeando plan y van a mí está así como hola o sea la manzana tiene cara de ser mafioso pero el taco siempre que tú lo ves no puedes ni verlo a los ojos xb porque tiene gafas no si tiene ojos pero es que uno mira hacia arriba y el otro hacia la izquierda que hola ojos retardados qué loco lo más extraño es que me 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 enteré de que el taco siempre existió una de las skins quemadas aunque el oso no está rico aunque este baile está bonito una pregunta usted alguna vez vieron el trailer de la temporada 1 o sea el capítulo 1 capítulo 1 de tempora no creo que o sea cuando te vas a descargar el juego te ponen una especie de trailer o no sé el de la temporada 1 no la vi porque casi no había trailer o sea el trailer o sea si hay esto donde te explicaban de que esto era un battle royale que estabas peleando y me acuerdo me acuerdo no sé si era el de las dos o de las tres cuando te mostraban que había un franco o sea no sé era como era el laguito este el de la casa que estaba como por acá al medio rodeado con un lago y alguien le disparaba a alguien a otro con un franco este el de 15 balas o 11 no me acuerdo pero el tema es que en el trailer de la temporada 1 capítulo 1 aparecía el negocio del taco o sea mi personaje siempre estuvo en la isla creo que lo vi pero no me acuerdo porque siento que me acuerdo de algo del taco no es que no sé en el trailer habían tipos peleando en metrópoli el tipo habla se ve el de aquí habían tipos peleando en metrópoli y en los que peleaban en metrópoli había uno en el techo de un restaurante lo mató de una escopeta lo mató de una escopeta lo mató de una escopeta de un escopetazo eran skins sin o sea eran dos sin skins pero uno cayó adentro de ahí de ahí ¿En qué casa cae más? No tengo idea En cualquiera ¿Es un puesto del taco, bu? Si ¿Es este puesto de taco? Si, por eso en el trailer apareció En el trailer estaban peleando dos tipos aquí Y había otro en el techo así disparándole La petición invasiva Si alguien consigue hueso Me avisa que ya tengo para un arco Igneo ¿Y cómo los conseguiste? Estaban aquí en el piso Cuando entré Bueno, esta partida se gana Apenas caí me dieron un subfusil Verde Una escopeta de corredera azul Y un fusil primitivo épico Yo sin escopeta no juego bien O sea, yo puedo hacer una escopeta Pero no tienen que usar escopeta Para hacer una combinación de fusiles Un mini El tema es que O sea, es que puedo disparar de lejos Pero si alguien me viene No puedo pelear con escopeta Uno muerto por manco ¿Por qué? Porque atacó de lejos Eliminado, pobre Creo que la libertas No lo mates No lo mates Aléjate No si quiero agarrar la balada Demoneciente ahí Que me encontraron Muy bien El compa está allá Este tipo tenía un cofre atrás Que nunca vio ni abrió Sí No literal tenía uno que atrae Y nunca lo abrió El tipo ese que estaba acá Lo tenía a su alcance Y no lo abrió Y ahora se lo robé Es que pescó un arma Y ya me fue a disparar Eh, otro cofre legendario ¿Qué está pasando? Encontré piezas mecánicas Por si alguien necesita Eh, ok Llegó a este loco Tiene puras piezas mecánicas Oh, conseguí un arco primitivo Bueno Alguien quiere un primitivo épico Porque me acaba de tocar Uno legendario A mí me acaba de tocar Un primitivo Y yo me puedo hacer El este Si, yo voy el tren que quiero Coño, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Me vinieron dos Tomado uno Pero viene el otro Plan B Feliz Narnia Le quité 30 Me muero quemado 41, está un toque Le quité uno de 37 Ahí viene uno en auto, loco Cuérenme adentro de la casa Agarra, agarra Cuérenme, cuérenme Bueno, adentro No, le se rifo Aquí no hay nada raro No, para nada No, tengo 6 mini Yo tengo 3 Voy a buscar los repollos Que estaban acá Ah, los repollos Están Ahí ya Uh, al fin escopeta Mira, tengo 1 ¿Alguien tiene bala de escopeta? No Yo tengo 4 Yo tengo 3 Me acaba la parada Aquí está Intercambia esto por granas De hecho ¿Quién quiere granas? De hecho Yo no Creo que es revivir Sí, revivir Sí, corre Eh, voy que me perdí Sí, porque siempre a la empanada Qué bola Loco, porque siempre me agreden a mí Yo me voy Lo malo es que no tengo materiales Te llamas empanada y eres una manzana Sí, pero por qué la agresión a la empanada Lo malo es la manzana Siente que fue una partida Primero que agreguen a esa Me lo malo es que soy burlada Es una empanada muy Es una empanada muy Es una empanada, hija, muerto por cuanto Un ataque también Falta uno ¿Pero por qué no es que está arriba? Falta uno Lo iba a escribir Ahí está el otro El otro quedó arriba Y está Está un ataque, lo di Esto está usando a fin de la temporada pasada del Mandalorian Mala suerte, cazador Porque fuiste cazado Y no tenía bala de escopeta Voy por el drop Como ves, fue demasiado fácil Tengo muchas balas de fusil Pero no tengo balas ni de escopeta ni de fusil ni material No importa, yo me conseguí una nueva escopeta que tiene 8 balas Y por acá cerca va a caer un drop Eh, ya lo vi y me voy a buscar el drop en camión Yo te acompaño ¿Qué drop? Solo te viven que tiene un pavoso aquí Ah, no me sé que está para otro, eh Sí, ¿qué drop? Ah, sí lo sabía Eh... Ah, él ya fue No, ya hubo Fabián, no te robes el drop Eh, acá hay cerca, hay alguien Ah, ya sé quién es Eh, ¿cómo se llamaba esto? No hacer una tipa de ropa blanco, eh, a te, creo ¡No abrí nada! ¡Au! 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 ¡Se cae! ¡No! ¡Si! ¡Au! ¡Si! ¡Au! ¿Qué es eso? Ah, se los dejo ¿Qué es eso? Uy, pero nada de cheque mía. Más lanza. Lo bueno es que estamos en zona. ¿Vamos albercas o no? No, puede ser. No sé. Todo depende. ¿Depende de la zona o depende de la gente? Depende de la zona y del material que tengamos. Yo tengo 237 de madera, 138 de... Por alguna razón mi esquina es super random. Es como un taco con un zorro en la espalda. Claro. De paracaídas tiene un... ¿Cómo se llama esto? Una hamburguesa espacial o no sé. Que es como una especie de hamburguesa en un cohete. Ah, esta es la tiradora tormentosa. Esa es la jiquita acá arriba. Ah, esa. ¿Cuál? Y aquí se da... Se da un arco vistoso. Me lo compró. A ver, a ver. Aquí hay que dispararle. Me paro aquí y no pasa nada. Y con esta nunca había hablado, jaja. Yo sí. Puedo activar un disfraz de objeto, ¿no? Eso. Mira, me voy a disfrazar. Ah, pero... Esa misión debo hacer. Soy un basurero. Nada raro en un basurero que corre. Ay, mira, Fabián. Mira, no está al lado de este. Mira, nada raro en un basurero que corre y salta. Claro. Yo me convertí en un burro. Ah, y se me olvidó mencionar. Tengo las escaleras. Y sigue ahí Fabián. Ah, me dieron 100 pavos. Nada raro en un basurero que se mueve. Ay, nada raro. Nada raro. Nada raro. Solo falta que el basurero se pudiera subir en vehículo. Ah, y el otro un poste de estos de los de... Hace el baile de... Hace el baile de... Hace el baile de... De él el rocket. Ay, ahí está como bien, mira. Mira, mira, muy terno. Es como... Tiene un minisillo. Mira, Fabián. Mira, Fabián. Algún día llegaré. Va a subir el... Va a subir el móvil. No sé si eso. Va a subir el móvil. Vale. Ah, mira. A ver. Espera, voy a hacer un truco de amache. Estoy buscando alguno que sea buena. Voy a limpiar tu basura. Mira. Tengo un micrófono y estoy encantando. Yo estoy limpiando tu basura. Ya se me acabó. Es transformación. Ay, mira, te puedo pegar. Oh, cayó de pie. Ay. Tengo que encender el computador. Mira, cayó de pie la botella. No, se me quitó. Pero mira, logré hacer que cayera de pie la botella. Ya. Ya. Me preguntó si... Me preguntó si... Un palo de... Esta vez tienes de mensaje. Podrá acontecer un auto. No. Ah, no. Si ya se transformó. Queda. Si ya se me quitó en cuanto dije lo de la botella. Bye. Acá hay un Ferrari. Estoy encendiendo el campo. Estoy encendiendo el campo. Ay, creí que era el lado. 20 cofres más. Estoy encendiendo. O sea, estoy diciendo dos cosas para mientras que enciende. Me di cuenta que sigue buggeado el coso este de la misión de fuego. Digo, le tiré como 500 flechas a su estructura y sigo en cero. Si, estaba buggeado. Alguien de ustedes sí, pero a mí no. El Fortnite me tiré ni... Hay que respetar las leyes. Y loco, estoy dejando al mafo solo. Ah, no se preocupen, yo me voy a pie. No, mira. Esa no es muy buena forma de bajar calorías. Bueno, le he llegado a la orden de tránsito y decía París y detuvo. Hay un cofre ahí adentro. Ahí está. En esta casa hay un cofre. Eh, va a ir un trapo ahí, loco, loco. Espera, espera, espera. No podemos... Gracias, gracias, gracias. Miramos a los dos lados. Buena conducción de giro. Tengo gente. Estamos llegando. Uy, uy. Como consejo de granil y loco. Tengo un arte que tiene que apostar literalmente la vida en todas las sentidas. No. Uno tombado. Estoy yendo a donde está el mafo. Eh, hay un tercero por ahí en el río. Ok. Y viene alguien más en auto. Una deletísimo. Ah, ya les haría entrar. Ah, está igual que cielo. No, hay una directa, no hay una directa, no hay una directa. ¡Ah, pero tengo un revuelo! ¡Eso es eso! Es que me deletió, eh. Uy, me quedan 10 segundos. ¡Eh, loco! Son dos, son dos. ¡Rápido, rápido, rápido! No, casi me muero. El agua está donde mí, está donde mí. ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡Ah, me ha ido y donde! Ven, ven, ven. ¡Ah! ¡Ah! Cuidatelo, va. ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡El tipo più contento de rire, en serio! ¡Ah! 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 ¡Ah!